FUMANCHU 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 No, no, no Ok, Codrín Alméndera CLAY Fantástico FUMANCHU FUMANCHU Elige Comienza Codrín Gigi Habgo dejudicar Hay que practicar Habgo dejudicar Un colectivo Si Ne challenge ¿Quién aprende a rapear? Bájame. Haciendo promoción. Temática, el arete de Klaiz. Cáisle, ¿por qué tú vas a no explotar? Te odio. ¿Qué fue? Sí, me está piensando. Tienes un minuto para pensar. Vamos. La temática es educación. Ando bajito, ¿ah? La gente no está con la mano arriba de la educación. Mano arriba. Ok. Y se lo hagamos en 3, 2, 1, tiempo. Hablas de lo que sale con el trofeo. Mientras yo te veo con los brazos de Morfeo. Hablas de educación, pero esta noche no los veo. Porque vas a ser la última pesadilla, Morfeo. Yo sí me mantengo activo. Represento todo el sonido. Cuando amplifico rap y rompo el colectivo. Tú estás menos presente en este molino que la educación sexual en el instituto educativo. Esta nena se trabaste. Almendrades en esta escena. Oye, causa. Yo soy un lice, pero no me domina el canto de la sirena. A mí no me dominó, pero ¿qué pasó? David Jones en alta mar tuvo buena educación. Tal vez de una mujer le había entregado el corazón. Pero el llanto de la sirena se lo había partido en dos. Llanto de la sirena se lo había partido en dos. Era el prostíbulo. Era el sereno. Te llamaron la atención. Yo me trabé, pero mi mente no se duerme. Total, era educación. Hasta de los errores se aprende. De los errores se aprende. Esta cagada eres David Jones, pero no encontrás tu sueño con brújulas doradas. ¿Qué es lo que pasaba en la improvisación? Deme eso para la dimensión. Para la dimensión. Si tú eras el foreva del salón. El que tuvo que llevar a su madre a la fiesta de promoción. Lo peor de tu vida el día de la promoción fue el que te le declaraste y te partieron el corazón. Otra vez con corazón yo celebro en esa clavada que intentó decir de todo y nunca me transmitió nada. Maleducada es esta huevada porque más bien es parte. Si el mil veces es tu nombre en la pizarra. Claro, tu nombre en la pizarra, pero tú nunca has transmitido nada. Ella me robó por el sol y no las ganas, pero con una tableta ya no se siente nada. Muchachos, recuerda que Maitanya Rapp no promueve el uso de sustancias para resolver problemas, ¿ok? ¿Quién? ¿Quién? Pasa uno solamente, ¿no? Pasa uno solamente, pasa uno. Tienen derecho a una réplica. La segunda, vas a tener que hacer gárgadas con mis tactículos. Jolado en tres, dos, uno. Réplica entre los tres. Orden inverso, tú comienzas, tú terminas. ¿Perdóname? Réplica entre los tres. Réplica entre los tres. No, 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 no. No estoy coccionando. No, 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 no. Oigan, será el Hércules. Recorso de los caracoles. Un recorso. Rayos y centéllas. Dos, dos, uno, tiempo. Ya que me hablas, Amandrális en ese mambo, tú solamente te estás gritando. Diferencia, soy el gran slam, pero en la batalla tú solo estás rebotando. Con este rebotando no entiendes de lo que haces, no por una trabada, tú por mil 500 de espaces. Pa' que antes de esta batalla no haya un balance Que mis fallos son tu única chance Quiero que la chance, pero cierras tú la boca Mientras yo te mato y te voy a partir ya la jeta Que Ucrania va a rebotar ya como pelota Ten cuidado caballos que han tocado la trompeta La trompeta, tremendo aburrido Porque tú sabes que no ha tenido motivo Eres como el FIFA, muy aburrido Solo cambia la portada, pero ningún contenido Nunca cambia el contenido Y siga gastando los mismos juegos en la jato de tus amigos Ucrania dice este Gil, soy la guerra fría Les gano sin intervenir Claramente que está frío, oye ese crío que ha pasado Que dice que ya es muy bueno, pero habría contestado Hable videojuegos, la vida es una mierda Y concuerda, porque no existe punto de salvado Punto del salvado, porque hay trayectoria Para mí, mi casilla, todo es el gloria Eres como Polonia Y yo soy como tu germa Solo le gustan las colonias La colonia, concha tu vida, no hay disciplina Que no me hiciste en esta movida No hay punto de guardar, tampoco hay punto de partida Que como yo, para pasarse el Donkey Kong con una vida Yo tomo a sandejo porque lo hice el Mario Bros Pero ya no importa, claramente ya se asume De videojuegos y de pelis, la victoria la obtuve Claro que no sé si se muere como el perfume Genial, jurado, ya lo saben No tiene derecho a réplica Réplica no hay En 3, 2, 1 Pasa al meterón de grande Jairo y Jodid Llamamos G.U.L.P